Bueno, este videito va para los que quieren de pronto quitarle el parachoque delantero al Logan. Este es un Logan 2015 y a mí me gusta limpiarlo por todo lado, entonces les voy a mostrar cómo quitar el parachoque delantero del Logan. Primero que todo debemos quitar esta coca. Esta coca tiene unos broches acá, estos dos broches más este broche van tornillados. Se sacan tornillados. Este otro broche que va acá se jala esta puntita para afuera y ya lo sacamos. ¿Listo? Como ven acá, se jala la puntita y ya lo sacamos. Acá lleva otra pieza que se la quité, la tengo allí, pero bueno, ustedes, la idea de esto es quitar toda esta pieza. Hay un broche que son estos broches, los que tienen este huequito, este broche se jala y se va sacando. Estos broches van, uno va aquí y el otro va aquí arriba, ¿ok? Hay otro que va aquí debajo. Bueno, ¿por qué tenemos que quitar este guardapolvo de acá? Voy a mostrar el por qué. Porque hay mucha gente que no sabe y este parachoque lleva un tornillo adentro. Entonces, si no quitamos ese tornillo, le vamos a quebrar la rosca. Este tornillo, este tornillo va aquí, ¿ok? Este tornillo va acá, es una llave 10, ¿ok? Quitamos ese tornillo, quitamos un tornillo que va acá, otro tornillo, un tornillo que va acá, otro tornillo que va acá. En la parte de abajo lleva cuatro tornillos más. Aquí abajo lleva cuatro tornillos más. Aquí abajo. Aquí arriba lleva estos cuatro tornillos. Los quitamos también. Igualmente a este lado, lleva un tornillo acá y dos acá abajo. Y también debemos quitar el guardapolvo. Entonces, ¿cuál es la forma de quitar el parachoque? Ya quitamos el tornillo que va acá. Entonces, jalamos esto hacia abajo. Al jarrarlo hacia abajo, pueden ver que aquí tiene un ganchito. Cuando ya jalemos esto para abajo, le damos al guardabarro hacia atrás. Y él va a despegar de acá también. Igual al otro lado. Cuando ya saquemos el otro lado, terminamos de quitar estos tornillos y el guardabarro va a quedar suelto. Hay carros de estos que traen exploradoras acá. Entonces, al jalar esto, el cable de la exploradora va a quedar pegado. Lo despegamos, soltamos y ya el guardabarro queda suelto. Listo. Hago este video porque yo estuve buscando videos para quitar este parachoque. Y encontré unos en portugués de Brasil que explicaban algo muy simple. Y no sabía que tenía ese tornillo y casi reviento eso. Entonces, espero que les guste. Y que puedan quitar su parachoque también. Ok. Ok.